Te elijaste lentamente, solo dándome la espalda No quedaba ya más por hablar Trato de ocultar mis lágrimas para que no me veas llorar No me dejes, no me dejes vencer Me alejo lentamente, solo dándote la espalda Antes que mi llanto brote como nunca Pretendiendo bien que no me va la alegría De a tu lado estar muy fuerte Tú ella abandoné mi futuro Ideal, ideal, ideal El que ahora solo puedo desear Desear, desear Ayer Ahora inclusive la habitación que sentí pequeña Para ambos se expandió como el dolor que invade la herida Los segundos son una eternidad De los que me vuelvo a encontrar Deseando verte una vez más Y sé que dolerá Y saber que el deseo no se cumplirá Por todo el dolor que yo te provoqué Con las mentiras que ya no puedo cambiar Tantas veces repetí Errores que ahora no se pueden remediar Tomarnos de las manos los dos Y creer que no tendría final Fue el peor de todos en verdad Desear a dejar el pasado atrás Y con él también nos es realidad La desoledad con recordar que ya no te encuentras De seguro pronto te olvidarás Del calor de este corazón Y tus recuerdos se comenzará a perder ¡Suscríbete al canal! 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 Y no hay sufrida, nadie sabe Y me duele el saber, lo lento que en la noche Corres y no estás, y con mi soledad Sonando otra vez, cada recuerdo tuyo vuelve a despertar Tantas veces yo aportiré Teores que ahora no se pueden remediar Tomarnos de las manos, tus dos Y creer que no tendré final Fue el peor de todos en verdad Pagaré vivienda en media de esta soledad Cuando menos quiero en tu ser Permanecer Quiero que la próxima ocasión Tomarte la mano sea mejor Hasta entonces yo diré adiós Esperando volverte a ver Tantas veces yo diréal